¿Qué ocurrió acá en Villanueva? La investigación que se inició inmediatamente, estamos coordinados con la Fiscalía, con la Policía Judicial, tenemos ya unos indicios y unas informaciones precisas que si las trabajamos bien, muy prontamente estaremos dando resultados. ¿Cuál es la hipótesis que maneja en este momento? Todavía no podemos decir porque estaremos aclarando cosas que dañarían la investigación, pero estaremos muy prontamente dando resultados al respecto. Coronel, ¿se habla de armamento pesado en este tema? No, 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 fue con arma corta. Tenemos, como le digo, ya tenemos unos indicios, ya se sabe más o menos de dónde se generó la situación, por qué se pudo haber dado esta medida que tomaron la organización delincuencial, que la hizo, y ya tenemos indicios claros que dentro de muy pronto estaremos dando resultados. La persona, el sicario, el que disparó indiscriminadamente al interior de la vivienda, desafortunadamente con el saldo trágico que acabo de mencionar. ¿Era parrillero en moto? No, 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 por las versiones y un video que ya tenemos, se ve una sola persona que llega, se acerca a la puerta de la casa, dispara, la moto se acerca después y se lleva a la persona que disparó. ¿Qué tan cierto es que este hecho sea en retaliación por la violación de una menor? No, no tiene nada que ver con el caso de la menor, tiene que ver con un hecho también del año pasado, pero un hecho de otra situación totalmente diferente, pero no tiene nada que ver con el caso de la menor. No, no tiene nada que ver con el caso de la menor.